Sin embargo, lo voy a grabar. Básicamente, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy van a escoger un ejercicio de los cuatro que tienen que entregar hoy, del taller número 7, y la profesora lo va a hacer, para que quede el tema súper claro. Y no les voy a explicar más temas. Los voy a dejar descansar por esta semana de receso para que puedan descansar. Y después de la semana de receso, comienzo y explico resolución de triángulos rectángulos, que sería el siguiente tema de trigonometría B. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? Repito. Sí, señora, claro. Que hoy recogen un ejercicio de los cuatro que tienen que entregar el día de hoy, y yo lo hago, para que quede el tema súper claro. Y lo segundo que vamos a hacer es que no les voy a explicar nuevo tema, para no generarles otro taller. O sea que quedamos hasta el taller número 7. Hasta el taller número 7. Quedamos hasta el taller número 7. En donde, porfa, los que falten por talleres, que son varias personas, se me adelante. Acuérdense que si se demoran demasiado, ya no van sobre 5, sino va bajando la nota. Los que entregan el mismo día son los que van sobre 5. Los que se demoran y no tienen justificación, se les va bajando la nota. Ustedes pueden entregar los talleres, pero pilas con, porque hay mucha gente atrasada. Como ustedes lo dijeron, yo soy la, no sé si soy la que más trabajo o no, pero sí tengo 7 talleres de los cuales hay mucha gente que no ha entregado alguno de esos 7, que están atrasados. Entonces, por favor, se me adelantan los que tienen pendiente el taller. Y no les voy a dejar, y felicitaciones para la gente que está súper cumplida, que tiene sus talleres al día. Y no les voy a dejar trabajo para la semana de receso, para que puedan descansar. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Por eso les dije que hoy es muy buena gente. Listo, profe. Muchísimas gracias, profe. Como para que puedan descansar un sábado. Bastante trabajos. ¿Listo? Listo. ¿Qué ejercicio? Díganme. El 4. El 4. El 4. No, no prometo ejercicio. El 4. El 4. ¿Todos de acuerdo con el 4? El 5. Sí, porque el que había hecho el 2, tan avispada, ¿no? Es que el de avispada, esta muchacha, ala. O sea, donde no toque, donde toca ya la hipotenusa, eso es fácil, ¿cierto? Pero los otros no. Claro, porque yo ya hice el 2, que tocaba ya era un cateto, y me ponen a hacer el 4, que también toca ya el cateto. Pero igual. Trato es trato. Yo tengo palabra y se las cubro. Pero es muy avispada. Eso no lo quita lo avispada que es. El 4. Voy a dibujar el 4 como es. ¿Listo? Por favor, me presten atención. Las personas que tengan alguna duda, por favor, que me las indiquen de manera inmediata, para que este tema quede muy claro. ¿Por qué razón? Porque resolución de triángulos, rectángulos, también tiene que ver con este tema. ¿Listo? Entonces, que esto quede súper claro. Profe, esto no lo entendí. Me hace el favor y me lo explique. Yo con mucho gusto les explico lo que ustedes no hayan entendido. Pero, por favor, díganme las preguntas que tengan. Se los pido, por favor. Listo. ¿Cómo es el 4? Aquí tenemos a B. ¿Listo? Aquí tenemos a B. Aquí tenemos a A. Yo no entiendo que hay compañeros de ustedes, o no sé si ustedes mismos han hecho eso, de que me están hablando cuando estoy comenzando la clase, y pues saben que no les puedo contestar. Lógicamente no les puedo poder contestar porque estoy en el en vivo. Son todos chistosos. ¿Listo? Entonces, ¿qué valores tiene el 4, señorita, la que dijo 4? Porfa, dígame. ¿7? ¿7 en dónde? No. 5. 5. ¿Cuál 4 está mirando, señorita? ¿Cuál 4 está mirando? Aquí sería 5. Es 2,3. No, es 23. Miren, sigue. Ni lo miran bien. Miras con eso, es 23. No puede ser 2,3. No puede ser 2,3. No puede ser 2,3. ¿Sabes por qué? Porque la hipotenusa debe ser más grande que 5. Miras con eso. Listo. ¿Qué hago de primeritas? Cuando no tengo, ¿qué tengo? Primero que todo, preguntémonos eso. ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Tengo hambre? ¿Tengo sueño? ¿O qué tengo? ¿Catetos? ¿Hipotenusas? ¿Qué es lo que tiene? Cateto 5. Cateto 5. Cateto 5. Muy bien, esta gente es muy pila. Cateto 5, excelente. Cateto 5, ¿qué más? La hipotenusa. La hipotenusa, excelente. La hipotenusa. ¿Qué es cuánto? 23. 23. ¿Y qué es lo que no tengo? Otro cateto. Esa es la interrogante que por ahí lo escuché de un joven. Esa es la interrogante. El cateto que no tengo. De las dos fórmulas que ustedes, que yo les di, no que ustedes, que yo les di la clase pasada, ¿cuál utilizan? ¿La de para hallar la hipotenusa o la de para hallar un cateto? Para hallar un cateto. Y me dice que C es igual a la raíz de hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Menos el otro cateto al cuadrado. ¿Listo? La otra fórmula que es para hallar la hipotenusa, lógicamente, es cuando yo no tengo la hipotenusa. ¿Listo? ¿C es igual a qué? ¿A raíz de qué? ¿Qué coloco primero, el cinco o el veintitrés? La hipotenusa. Que es el veintitrés, muy bien. Siempre se tiene que colocar el número más grande, en este caso, la hipotenusa de primera. Que sería veintitrés a la dos. Menos cinco a la dos. Me dice, por favor, ¿cómo es? ¿Veintitrés por dos o veintitrés por veintitrés? Veintitrés por veintitrés. ¿Y cuánto me da veintitrés por veintitrés? Digo, tranquilo. ¿Cómo cuatrocientos algo? ¿Cuánto me da eso? Quinientos y nueve. Quinientos y nueve. Quinientos y nueve, muy bien. Menos cinco por cinco. Veinticinco. Veinticinco. Veinticinco, excelente. ¿Listo? Tiene que esta muchacha se cayó por allá. ¿Listo? ¿Me pueden decir, por favor, cuánto da la resta? Quinientos cuatro. Quinientos cuatro. Muy bien. Listo. Ya tengo el cateto que me hacía falta, que era este. Equivale a raíz cuadrada, a raíz pilas con eso. ¿Cuál es el error común que cometen? Que me colocan así de chévere, quinientos cuatro. Y ya, no, señor. Es raíz cuadrada de quinientos cuatro. Esa es la razón. Raíz cuadrada de quinientos cuatro. Y eso es lo que voy a poner en el lado que me hace falta. Acá. Acá lo pongo. Raíz cuadrada de quinientos cuatro. Ese es el valor que yo ya hallé. Que es el valor que yo no tengo. Raíz cuadrada de quinientos cuatro. Después de hacer eso, ¿ustedes qué hicieron, jóvenes? El alfa. La caer, el seno, el coseno y la tangente. ¿De qué? Primero que todo. De alfa. De alfa. De alfa. Muy bien. De alfa. De alfa. Entonces, comenzamos. ¿Qué escribo? Cinco de nunca. Primero, cateto opuesto. ¿Qué pasa, señoritas y señoritos? Cateto opuesto. Cateto opuesto cinco. Ay, espérense que aquí a la profesora le faltó escribir alfa. Espérense. Alfa y aquí beta. Y aquí beta. Listo. Listo. Muy bien. ¿Me pueden decir, por favor, cuál es el cateto opuesto de alfa? Si son tan amables. Cinco. Cinco. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque alfa, porque cinco, cinco está al frente de alfa. Si ustedes ven, cinco está al frente de alfa. Listo. ¿Cuál es el cateto adyacente de alfa? ¿Veintitrés o raíz de quinientos cuatro? ¿Veinticuatro? Raíz de quinientos cuatro. Raíz de quinientos cuatro. Muy bien. Ese es el cateto adyacente, que en este caso sería raíz de quinientos cuatro. Me dicen, por favor, ¿cuál es la hipotenusa? Veintitrés. 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 ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Ahora sí. ¿Cuál es la primera razón trigonométrica que tienen que hacer para alfa? Seno. Seno. Muy bien. Sen y escriben alfa. Profe, es que a mí yo lo escribí así. No, señor. Tienes que escribir sen alfa. ¿Y seno de alfa es igual a qué? Cateto opuesto por hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. Y me dicen, por favor, ¿cuál es el cateto opuesto si son tan amables? Cinco. Cinco. ¿Sobre qué? ¿Sobre raíz de quinientos cuatro o veintitrés? Sobre veintitrés. Muy bien. ¿Cinco? Cinco. Sobre veintitrés. Cinco sobre veintitrés. Me dicen, por favor, ¿cuánto me da eso? ¿La división? Cero coma veintiuno. Cero coma veintiuno. Cero coma veintiuno. Listo. Y todo. Ya hicimos seno. Me dicen, por favor, ¿cuál es la segunda razón trigonométrica si son tan amables? Coseno. Coseno. Coseno de alfa. ¿Es igual a qué? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Me dicen, por favor, ¿cuál es el cateto adyacente? Cinientos cuatro. Cinientos cuatro o raíz de quinientos cuatro. Raíz de quinientos cuatro. Raíz de quinientos cuatro. Muy bien. ¿Sobre qué? ¿Veintitrés o no? Sobre veintitrés. ¿Cuánto les dio eso? Cero coma veintitrés. Cero coma veintitrés. Noventa y siete. Muy bien. Ahora, aquí es donde normalmente se confunde la gente. ¿Cuál es tangente? Me dicen, por favor, la razón trigonométrica. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto. Muy bien, señorita. Sobre cateto adyacente. Excelente. Me dicen, por favor, ¿cuál es el cateto opuesto? Cinco. 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 Bien, ¿sobre qué? Raíz cuadrada de quinientos cuatro. Raíz cuadrada de quinientos cuatro. Excelente. ¿Cuánto les da eso? Cero coma veintidós. Cero coma veintidós. Muy bien. Excelente, muchachos. Muy bien. La verdad, pensé que habían tenido, pero las personas que están participando la tienen súper clara. Si hay gente que no entiende por qué sale algo, por favor, en este momento que me diga. Que me pregunten, profe, la verdad no entendí esta parte. Y yo con mucho gusto se lo aclaro. ¿Hay alguien que no haya entendido hasta el momento lo que llevamos? Que me diga, profe, esta parte no la entendí. ¿De dónde salió este resultado? Que me digan, por favor. Para que este tema quede súper claro. Porque lamentablemente este tema, esto es una consecuencia de temas. Si ustedes ven, el anterior tiene que ver con este. Este va a tener que ver con el siguiente. Y así sucesivamente. Y necesito que todo quede súper claro. ¿Listo? Prope, es que yo sé sacar el número que falta, pero no sé muy bien así cómo se resuelve el reto. ¿Se resuelve qué? ¿Esta? ¿Esta parte? O sea, ¿sabes cómo sacar el raíz de 504? Eso lo sabes hacer. Sí. Listo. Lo que no sabes es hacer esto. Lo de alfa y beta. ¿Sí? Sí, señora. Listo, muy bien. Lo primero que tú debes saber es que para alfa, para alfa y para beta siempre tienen tres elementos. Cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Yo te hago una pregunta. Yo te hago una pregunta. ¿Qué lado está al frente de alfa? ¿Qué lado? Lado. En denominación, en número. ¿Cuál es el que está al frente de alfa? Alfa es este. Este garabato es alfa. ¿El 5? El 5, muy bien. Este 5 sería cateto opuesto. Porque es el que está al frente. Te hago otra pregunta. ¿Cuál es el lado que está al pie de alfa? Que no sea el lado más largo, el más grande. Que está al piecito, al piecito de esa alfa. Raíz. Muy bien. Raíz cuadrada de 512. Porque tú me dirás, profe, pero es que este también está al pie de alfa. Pero si tú ves, este es más pequeñito en diámetro, en longitud, que el de arriba. Y quiere decir que este para alfa es el cateto adyacente y este sería la hipotenusa. Porque la hipotenusa es el lado más largo. Entonces, tú ya de alfa definiste cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Es lo que necesitas para sacar las razones trigonométricas. Esos tres elementos. Cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Que eso fue lo que yo escribí acá. Mira. Cateto opuesto de alfa 5, cateto adyacente de alfa raíz de 504 e hipotenusa 23. Ahora te hago una pregunta. Porfa, contéstamela. Si nosotros vamos a hacer lo mismo, a sacarle el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa de beta, ¿cuál sería el cateto opuesto? De beta, de la B. Este garabatico es beta. ¿Cuál sería? El que está al frente, el que está al lado, el cateto opuesto siempre es el que está al frente. Raíz cuadrada de 504. Raíz cuadrada de 504 porque es el que está al frente. Si tú ves, es el que está al frente de alfa. La hipotenusa es el lado más largo. Por favor, me dice cuál es el lado más largo. Este es el cateto opuesto. ¿Cuál sería el lado más largo? El 23. El 23, excelente. Esta sería la hipotenusa. Alguien nos está bañando y la están regañando por eso. Porfa, ponen el micrófono que eso sale en el video. ¿Listo? Esa sería la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente de beta? Cinco. Cinco. El cinco. Muy bien. Ese sería el cateto adyacente. ¿Entendiste ese concepto ahora sí de cateto opuesto, hipotenusa y cateto adyacente? Sí, señor. Listo. Ya teniendo eso claro, ahora sí. Nos vamos a qué? A las razones trigonométricas. Estas razones trigonométricas que yo estoy mencionando acá son unas fórmulas. Son fórmulas. Esta razón es una fórmula, esto es una fórmula y esto es una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Esta que está acá. Esta que está acá y esta que está acá. Eso yo lo di en la clase antepasada. Si no estoy mal, hace como 15 días, cuando expliqué solo razones trigonométricas. Entonces, siempre seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, siempre coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa y siempre tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y tú me dirás, profe, pero aquí le puso alfa, aquí le puso alfa y aquí le puso alfa. Sí, porque estas razones son para alfa, porque yo ya definí cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa para alfa. Entonces, coloco seno de alfa es igual a qué? A cateto opuesto que es 5, que tú ya me lo dijiste que era 5, sobre hipotenusa que es 23. Haces la división. Profe, ¿cuál división? Pues dividir con la calculadora, 5 dividido entre 23, ahí es cuando sus compañeros les dio 0,21. Lo mismo para coseno, la segunda razón es coseno. Coseno de alfa es igual a qué? A cateto adyacente sobre hipotenusa, así es la fórmula. Miras cuál es el cateto adyacente, que en este caso es raíz de 504, y miras cuál es la hipotenusa, que para este caso es 23, y haces la división, que es dividir raíz de 504 sobre 23. Eso da 0,97. La última razón fundamental es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 5 sobre raíz de 504, y haces la división, y eso te da 0,22. ¿Ahora sí? ¿Jobén? Sí. Listo. Ahora me pueden regalar la inversa de seno, por favor. ¿Cuál sería? ¿Coseno? No. ¿Coseno? ¿Coseno? La inversa del seno se llama cosecante. Así se llama cosecante. Esta se llama seno, esta es coseno, y esta es tangente. La inversa del seno se llama cosecante. Como estamos hablando de beta, de alfa, perdón, es cosecante de alfa. Y acuérdense que es súper sencilla identificar las inversas, ¿por qué razón? Porque solo es girar las originales, que son las fundamentales. En este caso, voy a girar seno, y sería como, ¿me dice la fórmula, por favor? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto, muchas gracias, señorita. O sea, ¿qué divido, qué, con qué, me dicen, por favor? 23 sobre 5. 23 sobre 5, muy bien. ¿Y cuánto me da esa... ¿Qué dice ahí? ¿Cuánto me da esa división, por favor? 1,32. 1,32. Esperan, sí, que aquí la profesora no sé qué está haciendo. Está como mala. ¿Listo? ¿Cómo que voy a copiar esto? ¿Listo? Aquí sería 23 sobre 5. Y el joven tiene toda la razón. Da 1,32. Y eso es todo. Ya saqué la primera inversa. Solamente me falta la segunda y la tercera. Me dicen, por favor, ¿cuál es la inversa de coseno? ¿Secante? Secante, muy bien. Y coloco secante de alfa. Profe, ¿tengo que poner alfa? Sí, tiene que poner alfa. Que sería igual a girar coseno. ¿Cómo sería, por favor, me dice? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente, que sería igual a qué? ¿20 qué? Raíz. No, 23. 23 sobre raíz cuadrada de 504. ¿Cuánto me da eso? Me dicen, por favor. 23 sobre raíz cuadrada de 504. ¿Cuánto les dio? ¿Quién me dice cuánto da eso? 1,02. 1,02. Pilas con eso, porque vi que ya me estaban contestando mal. Quiere decir que se equivocaron. Por favor, no corri. Profe, yo me quedo que en la primera, en la, sí, sí, sí. Eso sí me quedó mal. Profe. ¿Por qué? Profe. No sé. Espera, día uno, día uno, día uno, día uno, por favor, día uno, por favor. La primera persona que habló, dime. ¿Por qué? Ah, profe, no sé. De pronto di mal o no sé. Espera, yo verifico la división. Profe, estás mal la división. Porque a mí me dio 4,6. Ah, sí, señor. La persona me la dijo mal, porque da 4,6. Tienen toda la razón. Uf, qué susto. Listo, listo. Tú lo tienes bien. La persona que me dijo 1,32 estaba mal. Otra persona que me iba a hablar, que me iba a preguntar algo. ¿Los demás? Creo que me iban a hablar, era por lo mismo, ¿cierto? Sí, sí, era lo mismo. El resultado estaba mal. Que casi, casi se me hablaron casi todo el tiempo. Entonces, la persona que me dijo 1,23, que era la que estaba participando. Porfa, si lo tienes así, arréglalo, porfa. La última razón trigonométrica de alfa es cotangente, que sería igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, que sería igual a qué? ¿A raíz de qué? Raíz de 504. Raíz cuadrada de 504. ¿Sobre qué? Sobre 5. Sobre 5. Sobre 5. Vamos a verificar cómo les quedó. Listo. Yo voy a hacer la verificación para que no haya lío. Es que yo confío en sus resultados y a veces ustedes se equivocan. A veces, nada más a veces. ¿Da? 4,48. ¿Sí les dio eso? Sí, señora. Listo, muy bien. Sí, profesora. Listo. Esta gente es muy pila. Ahora, ¿qué nos faltaría? ¿Me dicen, por favor? ¿Lo de qué? Lo de beta. Lo de beta, muy bien. ¿Y cuál es el cateto opuesto de beta? ¿Cuál es el cateto opuesto de beta? Vayan diciéndome, por favor. Raíz cuadrada de 504. Muy bien. Raíz cuadrada de 504. Excelente. ¿Y cuál es el cateto adyacente de beta? 5. 5. La hipotenusa es la misma, ¿no? Eso lo tenemos súper claro. Y vamos a comenzar. Entonces, aquí tenemos. ¿Seno de qué? Seno de beta es igual a cateto opuesto. ¿Qué sería cuál? ¿Me acuerdan, por favor? Que la profesora sufre de pérdida de memoria. Raíz cuadrada de 504. 4 sobre 23. ¿Eso me da? ¿Cuánto? 0,97. Muy bien. 0,97. Tienes toda la razón. Coseno, pero de beta, no de alfa. Es igual a cateto adyacente sobre cateto, sobre hipotenusa, perdón. ¿Cuál sería el cateto adyacente? 5. 5 sobre 23. Eso me daría 0,21. Y eso es todo. Ahora, tangente. Me dicen, por favor, ¿me acuerdan cuál es el cateto opuesto de beta? Es que a mí se me olvida. Raíz cuadrada de 504. Muy bien, excelente. Raíz cuadrada. Es que quiero que lo digan para que sepan que no es hipotenusa, sino un cateto. Porque ese es el principal error que uno comete, que piensa que toda la raíz está relacionada, es con la hipotenusa y no con el cateto. Este ejercicio, cuando falta un cateto, la raíz no está relacionada con la hipotenusa, sino está relacionada con el cateto que hace falta. ¿Listo? Raíz cuadrada, como ustedes lo dijeron, de 504 sobre 5, eso da 4,48. ¿Listo? Ahora vamos con esas inversas. ¿Cuál es la inversa de cosecante, de seno? En este caso, pues cosecante, ¿no? Esa no es la hipotenusa. Me dicen, por favor, ¿cuál es la hipotenusa? 23. 23. ¿Cuál es el cateto opuesto? Raíz cuadrada de 500. Raíz cuadrada de 500. Muy bien. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Borré todo? Ay, Dios. Esperen. ¿Qué se traba esto? ¿Qué hice? Se me trabo. Esperen que responda. Ahí no deja mover, espere. Este computador ya me toca botarlo. No, mentira, no me toca botarlo, pero sí. No, dice el cuadro, pero todo queda debajo. No. No, porque no me lo deja ni mover. ¿Ves? Está bloqueada el... La página está bloqueada. Mira. Tocas esperaba. A que responda. Listo. ¿Y ahora sí? Ahora sí. Ay, Dios. Me tocó repetir esto. Me tocó repetirlo. ¿Es que era la que... Dios, ¿qué pasa? Ah, tocó cambiar de punto para que nos hagas el otro... Sí, cómo no. No, sí, les voy a hacer todo el trabajo. Chistoso, Sara. Chistoso. No, mire. La profesora sabe cómo solucionarlo. Y soluciona rápido. Ya. Digamos, secante, ¿no? Secante de beta. Es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Creo que acá la barré. Aquí es este. Perdón, perdón, perdón. De todo opuesto. Aquí sería. ¿Cuánto me da? 23 sobre 504. Raíz de 504. Eso me da 1,02, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Solamente no me guardo esta parte. Ahora sí. Secante de beta es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Que sería 23 sobre qué? Sobre 5, ¿no? Y eso sería igual a 4,6. Listo. ¿Me dicen, por favor, la última? Contangente de beta, ¿qué es igual? Cateto adyacente. Sobre cateto opuesto. Muy bien. ¿Y el número sería igual a qué? Raíz cuadrada de 504. Raíz cuadrada de 504. Muy bien. Eso me da 0,22. 0,22. Y eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos, sobre este tema? Para que pregunte. ¿Alguien tiene dudas? ¿Los demás? Listo, muchachos. Entonces, repito, ¿qué van a hacer? Terminan este taller. Este taller es para entregar el día de hoy. No les voy a dejar trabajo para dentro de 15 días para que puedan descansar. Nos vemos dentro de 15 días, que ya sería la clase por la semana de receso. Que tengan una feliz semana de receso. Nos vemos dentro de 15 días para que comencemos el nuevo tema. Por favor, la gente que es mucha, que tiene trabajos atrasados, la semana de receso o el tiempo lo utiliza para comenzarse a adelantar. Porque hay mucha gente que tiene muchos trabajos atrasados. Y como ustedes lo dijeron, nosotros llevamos 7 trabajos. 7. Y estos son demasiados que tienen atrasados. Imagínense. Ustedes se ponen a contar, yo siempre dejo 10 ejercicios. Bueno, los últimos de los triángulos no. Pero inicialmente dejé 10 ejercicios. Imagínense cuántos ejercicios ya tienen atrasados. Como unos más de 40. Entonces, pilas con eso. Porque hay gente que ni siquiera me ha entregado el primer taller. ¿Listo? Repito, ¿alguien tiene alguna duda con este tema? Profe, yo solamente quería, tú haces otro taller aparte de este, o sea, otro. No les voy a asignar, o sea, quedamos hasta el taller número 7. Hasta el 7. Ah, listo, profe, ya. Donde yo ya califique el taller, hasta el taller número 3. Entonces, aspiro que la semana de receso me adelanten la calificada. Porque la verdad, sí estoy muy atrasada con ustedes en ese cuento. Entonces, que tengan un feliz fin de semana. Que tengan una feliz semana de receso. Que descanse. Y nos vemos, muchachos. Por favor, me entregan ese taller que tiene hoy. Gracias, profe. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao, profe. Nos vemos. Que estén muy bien. Que tengan una feliz semana. Chao. Chao, profe. Bendiciones.